Como tú no estás iluminado, ya te ha iluminado. Te conocerán, se acabó la esclava. Ni me la doy ni me peinó, ni me pongo la mantilla. ¡Están quemando las iglesias! ¡Hay barricadas! ¡La gente se mata por las calles! ¡Se han vuelto locos! ¡Locos! ¡Aunca aún la mala con favoritos! Señor guardia, lléveme a mí. Estas infelices no tienen nada que ver con el asunto que aquí les trae. ¡Es una gente que mata por las que tu sangre se desvane. ¡G Sol! ¡Ó...